Antes de comenzar con el video quiero agradecer a nuestro miembro del canal Felipe Allende Mayorga Bueno, ahora si voy a continuar con la situación que está pasando Ustedes ya tal vez se dieron cuenta por el título de este video Y es que estoy muy enfermo Estoy muy enfermo físicamente Esta enfermedad la noté hace aproximadamente 4 días Cuando yo, precisamente el día de ayer Pero desde hace 4 días estoy empezando a sentir síntomas En los que me he sentido muy débil Y muy sin energía físicamente Incluso el otro día estaba haciendo un video y me dormí en plena edición Por lo cual no pude completar con los 3 videos diarios Que esto yo lo hago para informarles En su mayoría lo múltiple posible De la mejor manera Pero que no pude comprobar Entonces fui al doctor Si me ven haciendo este video a esta frecuencia Es porque estoy muy débil No tengo energía Fui al doctor y el doctor me dijo Que mi cuerpo está teniendo un deterioro físico muy grande Un deterioro físico Que no se sabe por qué es Pero que bien podría ser por mi arduo trabajo Que he ejecutado durante estos 10 meses Desde que regresó a mi mi canal Desde que me regresaron el canal 10 meses sin parar Eso sin contar Que bueno llevamos Nuestro canal fue fundado en el año 2012 Para revelar los grandes misterios de la humanidad Y con la única finalidad De que la humanidad despierte Y esté al tanto de la verdad Porque como decían La verdad nos hará libres Son aproximadamente 10 años de canal Si no más recuerdo Son entre 8 y 10 años Los que llevamos aquí en YouTube Y bueno Si 10 años Y bueno Yo como saben Me fui un tiempo de YouTube Pero después regresé Y estos 10 meses que he regresado Han sido un trabajo muy pesado De estar todos los días en este trabajo Y bueno No sé si esto sea por eso El deterioro que yo estoy teniendo Ahorita mismo físicamente No sé si es porque alguien me hizo brujería Si soy víctima de brujería Ustedes saben que yo soy enemigo De muchas personas A nivel global Estoy en la mira de las personas Más poderosas del mundo Y bueno Incluso pues Hay contratos millonarios Para acabar con mi vida ¿Por qué? Porque soy una de las personas Que soy una piedra en el zapato Para los gobiernos Y las élites del mundo Sí Entonces eso es algo Que quiero dejar bien en claro Entonces como se dieron cuenta De que no podían acabar conmigo Físicamente Ya fuera mandando a una persona Para liquidarme Porque pues Primero estoy muy bien protegido Estoy muy bien escondido Para que no se me encuentre Se dieron cuenta De ellos De que no podían eliminarme Así que no sé Si se me esté siendo Una brujería Muy poderosa Posiblemente sí Pero créanme Que yo ya me siento Muy cansado Me siento muy mal Y tenemos terribles noticias De lo que me ha dicho El doctor El doctor me ha dicho Que me quedan De dos a tres años Como máximo de vida Pero aún no es mortal Esta enfermedad Es algo que tengo que decir Tiene posiblemente cura Pero es muy difícil Curar el deterioro físico Muy difícil ¿Qué es el deterioro físico? Cuando tú tienes Deterioro físico Se te van Deteriorando Todo tu cuerpo Vas perdiendo Muchísima energía Las vitaminas Ya no te hacen Y esto es por lo que Yo estoy pasando Yo Vas perdiendo Mucho peso Yo he perdido Aproximadamente Once kilos Y se estima Que en los próximos Días y meses Pierda por lo menos Unos Doce kilos Más En este momento Peso Aproximadamente Setenta kilos Estoy muy por debajo De mi estatura Que tengo Pesando Setenta kilos Aproximadamente Y bueno Pues me está yendo Muy mal Yo mido Unos Setenta y nueve De estatura Y me está Yendo muy mal Porque en estos momentos Peso apenas Setenta kilos Y voy a perder Por lo menos Diez kilos En los próximos días Con que vengo A todo esto Por favor amigos Miren el video Completo Porque Yo lo que les quiero Pedir Es que Estoy muy mal Físicamente No se si pueda Continuar No se cuanto Mas tiempo Dure Estoy deteriorado Físicamente No se si me Recupero No Me han recomendado Descansar Muchisimo No se si lo logre No se si este Ya sea mi final Pero sin duda Me iría Con Un vacío Existencial Muy grande Porque yo no Habría cumplido Mi misión Encomendada Que sería Llevar el gran Evento De la coronación Del magnate Del universo Que se llevaría En el En el Estadio De la ciudad De Nueva York En el palacio De la ciudad De Nueva York Para ahí revelar Todos los grandes Misterios Y enigmas De la humanidad Un evento Que sería Único Y exclusivo Y que tendría Sorpresas Nunca antes Vistas Yo creo que Por esto Me está pasando Esto Para que no se Logre Pasar Lograr La coronación Del magnate Del universo Y es que Las élites Están muy interesadas En que no se Logre Este evento De proporciones Épicas Yo con todo Esto lo que Les quiero Decir Es que No se Voy a intentar Seguir subiendo Tres videos Diarios Esto no me va A detener Pero pues ya La vida dirá Que es lo que Sigue Que es lo que Procede Si Voy a Seguir En este mundo O no voy a Seguir en este mundo Todo va a depender De la salud Física Que tenga Pues yo les quiero Hacer un llamado A todos ustedes Que por favor Me den De su gran apoyo No están poniendo Like en los videos Por favor Yo me esfuerzo Mucho haciendo Los videos Tres videos Diarios No está recibiendo Muchísimas Visualizaciones No está recibiendo Gran parte De visualizaciones Se están Estancando Las visualizaciones Es importante Que todos les den Like Y vean los videos Entonces No sé Que va a pasar Amigos De youtube Pero yo Me siento Muy mal Muy cansado Me han dado Algunos medicamentos Para subirme Las energías Pero aún así No me siento Bien Déjame en los comentarios Que opinas Me gustaría saber Tu opinión Si me gustaría Que me ayudaras Dejándome Tu like Cada vez Que entras A uno De mis videos Compartiendo El video Para que Mucha más Gente Lo pueda ver Porque yo La verdad Estoy muy mal Físicamente Y no sé Que vaya a pasar Por favor Hagan oración Por mí A toda la gente Se lo pido Yo siempre He orado Por ustedes Siempre me he Preocupado Por ustedes He visto Por su bien Desde acá Desde mi Desde mi lugar Y bueno Pues sería Maravilloso Que me apoyaran Porque estoy En momentos Muy difíciles Sin más Este era El triste comunicado Que les quería dar Mi salud Se está deteriorando Gravemente Y pues Espero recibir Su apoyo Yo espero Recuperarme Les diré Cómo va Mi proceso De De deterioro O de recuperación No sé Lo que vaya a pasar Pero yo Nada más Cumplo en decirles Que estoy mal Y que necesito Hoy más que nunca De su apoyo Para continuar Haciendo videos Y simplemente Vean mi cara Me veo con ojeras Me veo mal No estoy mintiendo De verdad Que no estoy mintiendo Estoy diciendo la verdad Por favor Apóyame Apóyame Y pues Eso es todo Lo que les tengo Que decir Muchísimas gracias Por haber visto el video Y nos vemos En un próximo video Y nos vemos Y nos vemos